La escritura nos dice Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino Quienes buscan con fervor, quienes buscan con decisión y quienes buscan fervorosamente la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría celestial Jamás y nunca se van a quejar de haber hecho un esfuerzo en vano Jamás se van a quejar de haber perdido su tiempo Dios nos ha dado una libertad de nosotros Pero esa libertad no quita nuestra necesidad de buscar la inteligencia, la sabiduría que viene de nuestro Dios La escritura nos dice en Juan Buscad y hallaréis, pedid y se os dará Fíjense aquí lo maravilloso de este texto es que los que son favorecidos son aquellos que Dios les ha dado su justicia Son aquellos que por Dios son considerados justos Son aquellos justos en quienes la imagen de Dios está siendo renovada por la obra de su Hijo Jesucristo Entonces hermanos, tú y yo, cada uno de nosotros Que tenemos la imagen de Dios en nosotros Y que Dios la está restaurando cada día en nuestro corazón Hemos recibido ese gran don de buscar la sabiduría que viene de Dios Pero esa sabiduría que se tiene que practicar Esa sabiduría que tiene que ser más justa cada vez Esa sabiduría que en la vida diaria tenemos que dar a conocer Esa sabiduría que tenemos que practicar para con los demás Esa sabiduría que tiene que ser cada día ser más justa en la práctica Esa sabiduría que en la vida diaria tú como creyente Tienes que estar practicando todos los días Y como resultado debe ser una práctica justa de la vida cristiana Una vida práctica más justa hacia los que practican injusticia Entonces tú y yo hermanos estamos llamados para vivir una vida más justa delante de los hombres No lo sabes hacer Pide al Señor sabiduría Porque Él te va a capacitar para vivir una vida más recta Tanto delante de Dios pero también delante de los hombres Amén 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 Gracias.